A los mexicanos nos gusta mucho comer papas, sin embargo, pocos están conscientes acerca de las características alimenticias de este producto. Ana Cecilia Ríos, directora general de Compapa, la asociación de productores de papa de nuestro país. A mí me gusta la papa, mucha gente le gusta la papa, pero luego tenemos miedo. ¿Es verdad que la papa engorda? Buenos días. No, mira, Sergio, en realidad no engorda. Lo que pasa es que es con que la preparas. Es un mito de que la papa te engorda. O sea, si tú la preparas a la francesa, que son estas tiritas que comprábamos en el súper, que vienen en una bolsa, que son papas deshidratadas, al hidratarse se hidrata con el aceite. Tú las echas en la olla y lo que están absorbiendo es el aceite. Entonces eso es realmente lo que te engorda. Te engorda el con que la consumas. Por ejemplo, si es una papa rellena, pues el relleno, la crema, si es con huevo, el huevo. O sea, eso es realmente lo que te engorda. Y la papa por sí sola no te engorda. Tiene muchísimas características. Del 72 al 75% es agua. De carbohidratos tiene el 20%. Fibra tiene el 2%. Tiene proteínas, minerales, calcio, hierro, fósforo, potasio. Es muy rica en potasio. Entonces eso es un mito realmente de que la papa te engorda. Es el con cómo la cocinas poco. Es verdad, como decía mi abuelita, que buena parte del nutriente de la papa está en la cáscara. Efectivamente. En la cáscara se concentran muchas de las características nutricionales que tiene la papa. Pero en realidad toda la papa tiene las propiedades. Pero hay quien dice que es aburrido comer papa, que es como estar comiendo papa todos los días. No tiene ninguna variedad. ¿Qué nos puede decir? En realidad es muy versátil la papa. La puedes combinar de diferentes formas en ensaladas, guarniciones, como platos fuertes. Incluso hasta en postres, también combinados con camote, puedes hacer postres. Lo puedes utilizar realmente como plato fuerte. Las papas rellenas riquísimas. Sopa de papa, tortitas de papa, croquetas de papa. O sea, existe una infinidad de platillos que tú puedes elaborar con papa. ¿Cuánta gente vive de la producción de la papa en nuestro país? En México somos 8.700 productores, de los cuales dependen 77.800 familias. Generamos 17.600 empleos directos y 51.600 empleos indirectos. Y otro, un dato muy importante. Generamos también cerca de 7 millones de jornales al año. Es gente que nos ayuda a nosotros en las labores principalmente de cosecha. Se hace la cosecha manualmente y eso es ahí donde ocupamos muchos jornales. Se produce la papa en 22 estados de la república y tenemos papa todo el año. En México es autosuficiente en la producción de papa. Pues aquí está la papa, esta vieja conocida. Resulta que no conocíamos mucho de su historia ni tampoco de sus características. Gracias.